Esta vía es de conectividad hacia la querida comunidad de Pichanillas, desde el tramo desde Lenta, que es nuestra competencia o que está bajo la delegación que nos otorga la Prefectura a la Junta Pachoquial. Dentro de esta vía nosotros realizamos mantenimiento en el mes de agosto, hicimos un mantenimiento a nivel del astra en ciertos lugares, reconformación en otros lugares, pero aquí existe una novedad a la altura del trayecto de Cebadillas, entre el río Yircay y lo que es la cooperativa Lenta, en donde tenemos prácticamente problemas ya con una falla geológica, en este caso, que está continuamente en actividad. Es por eso que nosotros ya hemos planteado a la Prefectura de la SUAE, mediante el Departamento de Estudios, que ahora cuenta ya la Prefectura de la SUAE, realizar una variante. Hay un planteamiento que se estará haciendo efectivo ya en el mes de noviembre y obviamente aquí llega ya un trabajo de negociación y acuerdos con los diferentes frentistas y también tiene que hacerse un acercamiento con la municipalidad para el cambio de la vía en torno ya a las escrituras y predios que están dentro de esta zona. Hay un 80% de predisposición de los frentistas, quedando también un 20% en donde se verán afectados, en donde ellos nos han planteado directamente que, si es que es por cierto sector, ellos ceden al 100% que se dé esta variante. Pero también hay que analizar muy bien el tema técnico y obviamente se tienen que dar las garantías del caso porque hacer una variante por un lugar donde sigamos teniendo problemas no va a tener mayor efectividad. Y ahí es importantísimo también el apoyo del municipio, que obviamente hemos conversado ya verbalmente con los señores de alcalde y esperamos que cada una de estas acciones que se vayan tomando en torno a una solución definitiva del problema vial en este sector de Cebadillas se vaya dando de la mejor manera. Nosotros como Junta Parroquial nos hemos estado activando y dando solución. A más de eso también yo tengo que agradecer y reconocer el apoyo de la comunidad y en especial del señor James, en este caso una de las personas que tiene maquinaria en la parte de allá y que nos está ayudando continuamente también a recuperar el tema de la vía cuando tenemos ya estos asentamientos. Positivamente espero que ya se presente una propuesta por parte de la unidad de estudios de la prefectura de la SOI para poder socializarla y poder trabajar. Al momento que nosotros tengamos ya esa respuesta positiva de parte de los frentistas, de parte de los condueños nosotros estaríamos inmediatamente activándonos con la prefectura de la SOI con el departamento de vialidad para dar solución a este tema emergente que no solo comunica a la comunidad de Pichanilla sino que también sirve hacia el vecino cantón de Nabón y hacia la provincia de Loja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!